Porque a mí también me gustaría cambiar la ilusión Y a mí, pero yo no puedo, no puedo, no puedo vivir sin tu amor Un saludo a Costa Rica que nos está grabando aquí Volver a enamorarse es acabar Con un amor que ya se ha terminado En el que no ocupe ese lugar Que deja la religión de un pasado Si tú lo has conseguido, dímelo De nada yo me pienso y te empolgué Si tienes quien te quiera más que yo Adiós amor y que te van a ver Casi te envidio porque a mí también Me gustaría ver otra ilusión Día tras día Así te envidio porque a mí también Me gustaría cambiar la ilusión Pero yo no puedo, no puedo, no puedo, no puedo, no puedo, no puedo vivir sin tu amor Pero yo no puedo, no puedo, no puedo, no puedo, no puedo vivir sin tu amor No puedo, no puedo, no puedo, no puedo, no puedo, no puedo vivir sin tu amor Casi te envidio porque a mí también Yo no puedo, no voy sin tu amor Casi te envidio porque a mí también Pero yo no puedo, no puedo vivir sin amor Por favor, dímelo, así te envidió por tener otra ilusión Si quieres que tienes nuevo amor, que me aproveche, disfrútalo Casi te envidió por tener otra ilusión Porque antes de escuchar mi amiga, cambia también de ilusión Casi te envidió por tener otra ilusión Ahora bailarón, sé que te vas a bailarón Canto como algo sé yo Casi te envidió por tener otra ilusión Pero yo no puedo, no puedo, no puedo